hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y al día hoy les traigo la manera para que ustedes puedan localizar su teléfono android con una ubicación falsa sin que lo sepan sin que las aplicaciones lo sepan y tampoco se den cuenta aquí yo tengo instalado el juego de pokemon go ok aquí vamos a abrir la aplicación recuerden que estamos jugando este juego desde la casa y sólo podemos capturar los pokemon que se encuentren cerca de nuestra casa en el mejor de los casos podemos jugar en nuestra ciudad pero si queremos en este caso capturar pokemon de otra ciudad o de otro país no vamos a poder hacerlo pero les voy a enseñar un truco para evitar esta limitación y que puedan capturar todos los pokemon que ustedes deseen estén en su casa pero en este caso vamos a intentarlo con pokemon que incluso se encuentren en otro país ok de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos en este caso vamos a utilizar nuestro programa llamado ahí en el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan y lo instalan lo ejecutan registrar la licencia y tenemos cuatro opciones podemos cambiar la ubicación nos podemos trasladar hasta cualquier punto del globo terráqueo podemos hacer lo que viene siendo el movimiento de punto único de un punto a a un punto b nos podemos trasladar con una velocidad determinada en una de las funciones que más me gusta es la del movimiento multipunto porque podemos seleccionar varios puntos podemos trasladar desde el punto al punto b luego al c luego al d también con una velocidad determinada pero si somos usuarios de pokemon go me gusta más esta función la del movimiento del joystick porque nos cambia la ubicación sin que lo sepan pero digamos que el movimiento lo controlamos nosotros no solamente podemos seleccionar con una velocidad sino que vamos a tener un joystick para poder controlar al personaje para poder modificar la ubicación ok para este ejemplo yo voy a seleccionar la primera opción cambiar ubicación ok le damos clic en entrar y aquí ya el teléfono tiene que estar conectado yo tengo un teléfono android por ende es recomendable que ustedes tengan en las opciones de desarrollador también activada cuando le hemos clic en siguiente ok aquí se va a intentar instalar una aplicación marcamos la casilla y le damos clic en instalar para que esta manera se instale la aplicación en nuestro teléfono una vez que se instale se va a abrir lo que viene siendo esta pantalla y tenemos que darle donde dice abrir configuración le damos ahí y nos va a mostrar las opciones de desarrollador tenemos que bajar y aquí tenemos una opción seleccionar mob location app o elegir aplicación para simular indicación seleccionamos esa opción y vamos a seleccionar lo que viene siendo la aplicación que hemos instalado hay amigo asiste una vez que nosotros hagamos esto el programa nos va a detectar la ubicación en donde nosotros estemos en este caso nos encontramos en quito ecuador pero ustedes se pueden encontrar en cualquier otra parte del mundo ahora vamos a proceder abriendo la aplicación de pokemon go abriendo el juego para mostrarles cómo es que funciona esta función del movimiento de punto bueno una vez que nosotros estemos en el juego de pokemon go podemos buscar una localización una ubicación una dirección una coordenada yo voy a seleccionar una ciudad ok voy a seleccionar caracas venezuela y entonces le damos a la lupa y aquí tenemos algunas opciones que voy a seleccionar venezuela y aquí nos indica dónde estamos y hasta dónde nos vamos a ir leamos donde dice empezar a modificar y fíjense en la pantalla del teléfono cambia automáticamente nos aparece este error pero es normal no se preocupen pero de esta manera es que funciona hay en go así es como cambia la ubicación sin la necesidad de salir de nuestra casa sin la necesidad de que lo sepan las aplicaciones ahora voy a usar esta función que se llama movimiento del joystick lo que le damos en entrar aquí en este caso seleccionamos el dispositivo le damos clic en siguiente y cuando le hemos clic en siguiente bueno nos va a mantener la ubicación la última ubicación que hemos modificado supuestamente estamos en caracas venezuela que pero bueno funciona entonces como funciona esta función vamos a seleccionar una velocidad aquí podemos seleccionar la velocidad que nosotros deseemos para podernos trasladar como nos trasladamos con el joystick con esta palanca podemos trasladarnos hacia la derecha y de esta manera el personaje se va moviendo si queremos ir hasta arriba podemos cambiar la dirección de la palanca y fíjense súper sencillo y de la misma manera el juego a seguir funcionando y cómo se pueden dar cuenta van a ir apareciendo pokemon podemos irnos hasta abajo si queremos ok y podemos tratar de capturar esos pokemon ok porque hemos simplemente cambiado la ubicación y lo mejor de todo es que no estamos precisamente en caracas venezuela ok estamos en lo que viene siendo quito ecuador pero de esta manera funciona o sea súper fácil podemos irnos hasta la izquierda podemos detenernos ya ustedes le dan la función que ustedes deseen ok pero de esta manera funciona ahí en y go todas las funciones de ahí en y go están disponibles con la licencia que ustedes vayan a comprar así que pues nada yo el vídeo se los dejo atacar espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y